En este video te voy a presentar el ranking de los 10 peloteros nicaragüenses que más dinero han recibido de la historia por firmar por un equipo de grandes liga. En otras palabras, el ranking de los bonos más grande en la historia del béisbol nicaragüense. Y empecemos. En el número 10 está Brannell Anderson. Firmó por 280 mil dólares este lanzador con los Tigres de Detroit en este año, en el 2024, y fue el bono más alto. En la posición número 9 está el muchacho Kendall Mesa. Firmó por 300 mil dólares con los marineros de Seattle. Fue el año pasado, en el 2023, pero no fue el bono más alto. En la posición número 8 está Lloyd Down. El muchacho costeño firmó con Kansas City por 320 mil dólares el año pasado, en el 2023, y se convirtió en el bono más alto de ese año. En la posición número 7 está Elian Rayo. Yo creo que ustedes ya lo conocen. El muchacho de Matagalpa fue firmado por los Gigantes de San Francisco en el 2019 como tercera base y le dieron un bono de 350 mil dólares. Sí, escucharon bien. 350 mil dólares. En la posición número 6 está Lester Medrano. También ustedes lo conocen porque desde las categorías infantiles Lester ya era conocido en Nicaragua. Firmó con los Doyer en el 2020 por 472 mil 500 dólares. Fue el bono más alto en ese año. En la posición número 5 está Gonzalo López, que por muchos años fue el bono más alto en la historia de Nicaragua. Gonzalo López firmó en el año 2000 con los bravos de Atlanta y le dieron 725 mil dólares. Sí, escucharon bien. 725 mil dólares. Ocho años después, en el 2008, en la posición número 4 está Francisco Valdivia. Francisco Valdivia firmó con los marineros de Seattle por 726 mil dólares en ese año 2008. Y sí, fue el bono más alto en Nicaragua y también por mucho tiempo fue el bono más alto en la historia de Nicaragua. En el ranking número 3 está Jesús López. En la posición número 3, firmó con los Atléticos de Oakland en el 2019 como shortstop por 950 mil dólares. ¡Una barbaridad! El bono de Jesús López, 950 mil dólares. En la posición número 2 del ranking está Freddy Zamora. Sí, escucharon bien. En el 2020, a este shortstop, nicaragüense, nació en Nicaragua y desde muy pequeño se fue a vivir a los Estados Unidos, a Florida. Firmó por 1 millón 150 mil dólares. ¿Sí escucharon bien? 1 millón 150 mil dólares en 2020. Y en la posición número 1, ya ustedes saben, Charlotte Cuthbert. El costeño firmó con Kansas City en el 2009 como tercera base por 1 millón 350 mil dólares. ¿Escucharon bien? 1 millón 350 mil dólares. Esos son, ese es el ranking de las 10, de los 10 peloteros nicaragüenses que más dinero han recibido por firmar. Hago una aclaración. En este ranking, no meto al muchacho costeño Kenley Hunter, que va a firmar hasta enero del 2025 por 750 mil dólares. Kenley Hunter, una vez que ya se haga oficial su firma y reciba su dinero, va a ser la firma número 4 en la historia, en el ranking de los bonos más altos. Y tampoco agrego a Juan Diego Holman, otro muchacho nicaragüense, que será firmado el próximo año por 500 mil dólares. Repito, ni Kenley Hunter por 750, ni Juan Diego Holman por 500 mil dólares está incluido en este ranking, porque todavía no han recibido el dinero y porque todavía no han firmado. Lo harán hasta enero del siguiente año. Gracias y hasta la próxima.